Voy a presentar como informal de las primeras jornadas de crianza desde la parentalidad positiva. Esta es una actividad que se organiza en colaboración con el Colegio Salesiano de Linares, la enfermera de referencia en nuestros centros escolares del Distrito Sanitario Jaén del Norte, APAEN y SAFARE-STEN. Y luego también dos de los psicólogos que componen el equipo de tratamiento familiar del ayuntamiento. Desde que en junio se creó esta concejalía, pues del año 23, pues se ha venido demandando, tanto por padres jóvenes como por los abuelos que ayudan a su hijo en la crianza de los nietos, que desde el ayuntamiento se promovieran actuaciones que les ayuden a afrontar el desafío que supone, en muchos casos, ser padres y cuidadores en estos tiempos que cambian a una gran velocidad. Con esta actividad programada en tres sesiones, durante el mes de noviembre se pretende dar distintas sugerencias, experiencias y consejos a los padres y cuidadores que les ayuden a que con cariño, disciplina y apoyo emocional es posible navegar en estos tiempos tan complicados y hacerlo sobre todo con éxito. Por ello, se llaman jornadas de crianza desde la parentalidad positiva, que consisten en fomentar el desarrollo emocional, social e intelectual de los niños a través de una comunicación respetuosa del afecto y la disciplina, basada en el entendimiento, la empatía y muy lejos de las metodologías antiguas que estaban basadas en la obediencia y en el castigo. Y esto hace que los niños se desarrollen en un entorno seguro y positivo. Las jornadas están enmarcadas dentro del plan local de infancia y adolescencia y del reconocimiento de Linares como ciudad amiga de la infancia. Se van a llevar a cabo tres sesiones. La primera sesión es el primer jueves de noviembre en una sala temporal del pósito. Empezaremos a las cinco de la tarde con una ponencia que se llama «Conciencia emocional y disciplina positiva». Esta charla la van a dar Maribel Cantalejo Flores y Miguel Guerrero Lucas, que son dos de los psicólogos del equipo de tratamiento familiar del ayuntamiento. A las seis de la tarde hablaremos sobre hábitos de vida saludable con la enfermera de referencia de nuestro distrito sanitario, Agustina Zurita López y María Ángeles Luque Cruz. El siguiente jueves, día catorce de noviembre, también a las cinco de la tarde y también en una sala temporal del pósito, trataremos el tema «Gestión emocional, mitos y herramientas». Esta sesión la van a llevar a cabo Pilar Jurado Quero, María Dolores Ruy Molero, Estíbali Moreno. Dos de ellas son de APAEN y la otra persona es de Safarie Stein. Y la segunda parte de esta jornada intervendrán también enfermeras del distrito sanitario. Con el tema autocuidado. Ellas son María Luisa Resola Molina, Inmaculada Pérez Peñalver. Y el broche final de esta jornada la tendremos el día 28 de noviembre en el auditorio del pósito. Vamos a contar con la presencia de Armando Bastida, que es un conferenciante enfermero de pediatría, como él se autodenomina tripadre, y fundador de Criar con Sentido Común, cuyo objetivo es ayudar a que los temores propios de los padres jóvenes desaparezcan, se sienten en compañía y empiecen a disfrutar de lo importante, sobre todo, de sus hijos. Como os digo, aquí va a haber un coloquio donde luego las familias pueden hacerle cuantas preguntas consideren para salir de las dudas que puedan tener, porque este señor, Armando Bastida, tiene un gran baje ya en este tema. Toda la información de esta jornada se le va a facilitar a la AMPA de los centros de infantil, a los centros de infantil, porque están más bien dirigidas a padres que tienen niños entre cero y seis años. Hay que inscribirse y el correo de inscripción para esta jornada es inscripcionesplanlocal.aitolinares.es. Le animo a todos aquellos cuidadores de sus niños, de sus nietos, cuidadores contratados, que se apunten a estas jornadas, que sin duda son las primeras, pero que repetiremos en años sucesivos, porque van a tener gran relevancia. Y, en principio, solamente esto. Si me permitís, aprovechando esta comparecencia, comentar otra cosita con respecto a la concejalía de discapacidad. Y es que, bueno, como sabéis, y ahora dentro de un rato tenéis una rueda de prensa con mi compañero Martín, se van a presentar muchísimas actividades para Halloween. Entonces, igual que se hizo en la feria y que se dio un carné, aquel carné era provisional a niños con discapacidad física, y a todo tipo de personas con discapacidad intelectual o sensorial se les dieron unos carnés para que tuviesen una preferencia a la hora de no tener que esperar cola en las diferentes actividades que se estaban realizando en feria. Bueno, pues este carné se va a volver a utilizar para que en todas las actividades, a partir de ahora, deportivas, de juventud, culturales que haya en la ciudad, pueda ser utilizado. Para esto hay personas que ya lo tienen, pero habría que sustituir por uno nuevo, porque es definitivo, ¿no? Entonces, deberían de ponerse en contacto con el ayuntamiento a través del teléfono 630-290-693, el directo de la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad, y a través del correo discapacidad arroba aitolinares.es. Si me gustaría que, por favor, le dices y difusionas esto para que pueda llegar a cuantas más familias y puedan disfrutar de estas ventajas, que, por otra parte, por las que están muy agradecidos, porque son muy necesarias para niños, sobre todo con discapacidad intelectual y sensorial, que no pueden estar esperando colas, largas colas, o que les molestan los ruidos. En fin.